Saludos, soy Noel del Pilar, fotógrafo de bodas en San Juan, Puerto Rico. Hoy les voy a mostrar cómo hacer una sesión de fotos headshots para usted mismo, o sea, su propio headshot. Necesito hacer unas fotos tipo headshot para mi nueva página de internet y también para la página de PhotoFlex, Light Leaders. Pudiera llamar a cualquiera de mis amigos fotógrafos, pero en este momento las necesito urgente, así que trataré de hacerlas por mi mismo. Pero antes de comenzar les voy a enseñar el equipo que usaré. Para sesiones headshots me encanta el PhotoFlex Octodome que mide 3 pies de diámetro. En este softbox o caja de luz, estaré utilizando un Flash PhotoFlex Flex Flash de 200W a toda potencia. Para el fondo solo tengo disponible esta pared blanca en esta pequeña oficina. Para iluminar el fondo y que quede blanco, utilizaré otro Flash PhotoFlex Flex Flash de 200W. Primeramente traté de utilizar este Flash con el reflector solamente, pero me di cuenta que debido a la distancia tan corta entre el Flash y el fondo, el reflector está demasiado cerca, lo cual crea un patrón circular y no me gusta eso. Así que la idea principal ahora es buscar la manera de dispersar un poco más la luz en el fondo lo más posible. Voy a hacer algo que no es usual para iluminar el fondo. Voy a utilizar una sombrilla traslucente de PhotoFlex para lograr un mejor resultado distribuyendo mejor la luz en la pared de fondo. Y se ve de esta manera, lo suficientemente bien para un headshot. Para tener un poco de reflexión desde abajo como luz de relleno, voy a utilizar un reflector PhotoFlex pero en esta ocasión el blanco traslucente. ¿Por qué no uso el plateado? Bueno, porque prefiero el plateado para retratos o headshots de modelos o sujetos femeninos. Para sujetos masculinos prefiero tener un poco más de contraste en el rostro y eso hace que el modelo hombre se vea más masculino. Otra opción que pueden utilizar es un pequeño softbox o caja de luz como el PhotoFlex Octodome NXT de 18 pulgadas de diámetro. Lo pueden utilizar con un speedlight y crear su propia luz de relleno. Voy a disparar todos los flashes del estudio con este flash Canon porque no quiero perder mucho tiempo buscando un disparador. La potencia de este speedlight es solo un 128avo, lo cual significa que este flash no afecta para nada en la exposición de las demás luces del estudio. Solo se utilizará para activar las esclavas ópticas de los demás flashes. La cámara es una Canon 5D Mark III con el lento 85mm 1.2L. Estoy midiendo la luz principal, aquí la cámara disparó utilizando el timer de la misma, recuerden que esta es una sesión de usted mismo. Y porque quiero tener un color perfecto voy a hacer un balance de color customizado con el ExpoDisk. Utilizando nuevamente el speedlight como disparador, voy a medir la luz de fondo. Prefiero la luz de fondo blanco una parada y media más que la luz principal para obtener un fondo blanco puro. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo puedo enfocar en mí mismo? Una manera es utilizando un cable Tether desde su cámara a su computadora y utilizar la aplicación de Canon iOS Utility y de esta manera enfocar en ti mismo. Algo similar pueden hacer con Lightroom o Capture One. Otra forma de hacerlo es utilizando un disparador de control remoto como en mi caso este que ven aquí, que pueden conseguir bien barato en internet. Con este en particular pueden enfocar y disparar de manera inalámbrica, así usas el cable Tether de la cámara a la computadora solo para monitorear las imágenes. Esa es la lección de hoy. Recuerden visitar Fotoflex.com para más lecciones e información de productos. Soy Noel del Pilar, gracias por su tiempo. ¡Gracias por ver el video!